¡Ey! ¿Qué onda? ¿Me andas siguiendo? ¿Qué? ¿Qué haces por aquí? Pues qué chido que me seguiste porque hoy va a ser un muy buen día Vamos a estar en Amsterdam varios días, así que creo que es necesario que vayamos al super Compramos suficiente comida para estos días y también para que veamos qué cosas raras venden aquí Así que me acompañas, traes dinero, ¿verdad? Porque yo no traigo tanto, la verdad Bueno, no te preocupes, él y ella traen Aquí la mayoría de los supermercados se llaman Albert o Alberto, no sé por qué No importa cuántos de esos carritos pequeños vea, siempre me sorprende su tamañito Son adorables Wow, amo que aquí vendan estas cenas ya preparadas con curry y arroz, vean esto Se ve súper bueno, hay que llevarlo ¿De qué tienes ganas? ¿De algo dulce o de algo de salado? La verdad es que aquí son muy buenos con lo dulce Algo que tienes que saber de aquí es que aquí es mejor que tú traigas tu propia bolsa de tela Porque las de plástico en el super te las venden Güey, tú no aguantas nada, eres súper delicata Como cuando no sabes si es una hamburguesa o un borrador gigante Como cuando te enojas con tu amiga que te cae mal ¡Vales! Vean qué bonitas son las puertas de los refrigeradores aquí Miren, aquí hay papitas sabor paprika Bueno, para mí estas de la foto son pimientos, pero dice que son sabor paprika Estas son sabor jamón barbecue Estas sí te voy a quedar mal al chile, no sé qué sabor es ese Está bien raro Estos son sabor stock bro Aquí hasta la carne tiene forma de waffle Y aquí la carne de cerdo tiene forma de patatas fritas Estas se llaman croquis y son sabor boloñesa Y traen un perequito con lentes y bigote Oye, ¿qué hacen ustedes los muchachos en el antro? Pecan, ¿verdad? Y pelo en pecho Que pego que la mascota de estas papitas es un perico con pelo en pecho Qué rollo que el sabor de estos doritos es cool sabor americano Miren, estas papas se llaman rompecorazones Y son en forma de corazones que rompes cuando te las comes Estas se llaman gatos, pero parecen como ositos con cara diabólica Miren, aquí hay oreo sabor cheesecake de fresa Oh, por Dios, hay de crema de maní No me hagas esto, aléjate Eres bien pein en burger Vean esto, aquí venden estas barritas que son como de Nutella Son como barritas de desayuno de Nutella Nunca había visto esto, pero se ve rico Como cuando alguien me cuenta sus problemas, pero no me importa Ay, güey, súper mal En serio, no se me antoja nada esto No tengo idea de qué es Se llama Freddy Eddie Sale como una rata deforme Sosteniendo una pizza de colores extraños No sé si es un hot cake o qué Está muy raro esto En serio, no sé qué es Wow, aquí sí que son rápidos No me la creo Aquí ya venden chetos de spinners Aquí se adaptan de volada No entiendo por qué estos chetos dicen chipito Esto no se parece en nada Este oso es un poco adorable Es extraño, pero adorable Pero vean estos osos Parecen zombies sin alma Estos tampoco entiendo de qué son Tienen como un corazón Árboles, plantas Y son de dos colores Este jamón no se ve mal Como cuando ya sabes que no vas a ir a la fiesta Pero te preguntan si vas a ir Y contestas Sí, sí Como cuando se acerca la que te cae mal Mira, ahí viene esta Bueno, ya sabemos que atún en holandés Se dice tonicón Esta comida para gatos se ve más fina Que la comida de humano Mira la revista de 100% Nuevo León La venden aquí en Holanda Guil Aquí venden yogur de Twix Con bolitas de Twix Qué chido Quiero que vean el tamaño de este pudín Es enorme Es del tamaño de mi cabeza Yo no te puedo dar otra oportunidad Porque tú me has hecho mucho daño No, hombre, yo no le creo a nada a ese vato Ese vato es puro bla, bla, bla Buen día, ventureteanos El día de hoy estamos en Amsterdam Pero vamos a tomar un tour por los lugares rurales Vamos a ir a un lugar donde hacen quesos Vamos a ir a un lugar donde usan los zapatitos raros de madera Pero antes tenemos que cruzar un río en un barco Lo bueno es que el barco es gratis para todo el mundo Y solo tardas dos minutos en cruzar al otro lado Así que vamos Hola 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 Apenas llegamos y la visita ya había valido la pena Vimos perritos, bebés y una cabra Ven eso es una araña gigante Ahorita voy caminando y sin querer pasé por una telaraña Y me traje la araña y estuve caminando con la araña en mi pierna por un rato Ala, tienen bicicletas eléctricas aquí Ala, el dueño de esta cafetería es una foca Después de correr porque ya casi se nos iba el camión Llegamos a una fábrica de quesos Donde el dueño puso a trabajar a una niña china de 12 años Mientras nos mostraba el lugar Y esto quien sabe que es Ok, aquí tengo mi queso verde con pesto Vamos a ver que tal está Nunca he probado algo así Hay comida gratis escondida por todas partes Miren, nunca me quejo de los tours que tomo Pero la verdad es que esta cosa es como venir a una fábrica de queso Te dan un poco de queso gratis Y lo vuelven a un museo automáticamente Y a todo el mundo le dan un cuadrito de queso y así que ¡Quiero más! Siento que muchas veces las empresas vuelven cualquier mierda a una atracción Literal venimos a un establo, nos dieron un poco de queso Y la gente lleva ahí como una hora probando quesos Y no es como que ninguna de esas personas vino a Holanda y dijo Tengo que comprar un queso Pero como los trajeron aquí, es gratis Y te dan queso gratis Automáticamente lo ven como una atracción Y tienen que comprar queso Y ahora toda la gente está haciendo fila comprando queso El secreto de estas cosas es venir A agarrar todo el queso gratis que puedas Hasta que ya no necesites llevarte nada a casa Suena muy codo, suena muy ahorrador Pero funciona Ma, ¿cuántos chocolates has agarrado? Huele a caca bien gacho Algo muy único y extraño de Holanda es que hay baños para todos Para todos, en serio El baño para ganchos El baño de mujeres El baño para hombres El baño para tortugas ninja que se cayeron de espalda O para personas que tienen una pizza en vez de cintura El baño para las vacas Mira, este baño es para ti La corriente Ok, al parecer mientras probábamos miles de quesos gratis Se nos fue el camión Así que ahora estamos atorados en una granja de quesos en medio de Holanda Sin nada que hacer más que acariciar becerros Hola Paguas, te va a comer la playera Ok, acabo de subir a esta torre Y está este cuarto al cual se supone que no debes de pasar Pero parece como una película de terror Vean esto Siento que aquí hicieron algún interrogatorio extraño Y que esa puerta nos llevará a algún secreto Que no deberíamos de revelar A la madre Todo este vidrio está lleno de arañas gigantes Vámonos de aquí Miren, el baño para descargar archivos Jejeje El baño para pinitos de navidad Estos no sé cómo se dicen en holandés Pero en el letrero decía pricklies O algo por el estilo Son como mini pancakes Les puedes poner lo que tú quieras Estos yo los pedí con amaretto Que es como un alcohol La verdad es que también les ponen bastante azúcar Pero huelen muy bien Ok, vamos a probarlo A ver qué tal está Ok, sin contar que me quemé el hocico Porque estaban demasiado calientes Estaban recién hechos Están increíblemente deliciosos No sé a quién se le ocurrió Pero saben muy bien los pancakes Con un poco de amaretto Qué rollo que aquí escuchan cumbias Yo después de subir las escaleras Iba caminando y miren Encontré una puertecita para los gatos Sí, ese es el museo del supermercado En serio El museo del supermercado Luego me encontré unos zapatos suecos Que no dudé en probarme Y sí, es difícil caminar en ellos Son de madera Ala, estos suecos son Nike Qué chido Aquí tú te preparas tu propio chocolate caliente Así que básicamente te cobran dos euros Por hacerte un chocolate Que te pudiste haber hecho en tu casa Luego fuimos al museo de los huecos Y nos sentamos a ver como un hombre Hacia sus propios zapatos Paso a paso Y luego se los puso Y nos los presumió Este cuarto entero Es el museo del horneado Creo que es uno de los museos más pequeños En los que he estado ¿Estás de acuerdo que estos han sido Uno de los peores museos Que has visto en tu vida? No sé si ese es Santa O un homo stripper ¡Quítate pendeja! ¡Es mi chocolate! Mira, este es un billete Si no tienes esto No vengas Pues misión cumplida Siempre había escuchado O había leído Que tenías que venir a ver Estos molinos Aquí en Holanda Y lo cumplimos Lo logramos Gracias por acompañarme Mis shortianos Siento que sí es una de estas tachitas Que tenía que hacer Y que no había hecho Nunca había visto Que vendieran los aguacates así Que por cierto Aguacate en holandés Es Miren como en Singapur Aquí también hay plátanos Chiqueta Uh, que tienes el plátano chiquita Soy yo Este es un mal nombre Y una mala imagen Para un vino Que literal trae la cola De un pescado Y se llama salmón y trucha Ya sé que eso significa Que el vino va bien Con esa comida Pero aún así No es una buena imagen ¿O sí? Vean todas las opciones De pollo que hay Estoy enamorado de Holanda Miren en la compra de un pan Un panda gratis Wow Este es el pastel de Minion Más perfecto que he visto Qué asco que me fijen esto Pero está muy bien hecho Ese pastel de Minion Todas las frutas y verduras Aquí se ven perfectas Vean como la berenjena Sí se parece a la del emoji El vino en bolsa Aquí se llama cerdo salvaje Ay güey Eres una naka Algo que tienen que saber De Holanda Es que aquí hay museos De todo Hay de tortura De prostitución De zapatos suecos Aunque estemos en Holanda Hay del queso Hay del pan Hay de todo Sí aquí de lo que puedan Se van a inventar un museo Y te van a cobrar por entrar Muchos son gratis Y sí son gratis Pero te pueden quitar Mucho de tu tiempo Y cuando estás de viaje Sobre todo si es un viaje rápido El tiempo es dinero Creo que Holanda Tiene una de las secciones De cereales más pequeñas Que he visto Choco lonely Eh güey acércate Acércate más güey Un poco más Good morning Este es chile marjón Como cuando andas crudo Pero aún así quieres bailar Crude en mix Aquí todos los tomates Se ven perfectos Ninguno está bollado Ninguno está golpeado Ninguno está podrido Todos parecen como globitos Se ven perfectos Qué raro Aquí venden muchos tipos De salchicha en lata Güey La dejaba sola Ay ando bien crudino Pues la mercadotecnia Lo logró La verdad es que me gusta Bastante esta botella Estoy enamorado De los refrigeradores De los super de aquí Me gusta mucho Como la leche de chocolate Aquí se llama chocomel Dale like al video Si este jugo te recuerda A pitbull Gratis es igual en holandés Que en español Amo que aquí tiene A la Robbie Williams En los test Digo todo el mundo Tiene a los minions Y a frozen Pero Robbie Williams Alguien sabe que son Estas cosas Se ven muy buenos Todos los pasteles Bueno ya tenemos nuestras cosas Espero que te haya gustado Acompañarme al super Cuando tú estabas en uno De los pasillos Nos corrieron del supermercado Por estar grabando Nos dijeron que teníamos Que pedir permiso Pero la verdad es que vale más pedir Perdón que pedir permiso Y ya habíamos grabado el video No quería que me lo borrara El dato de seguridad Pero lo logramos Ah si Gracias por darle like al video Y por haber pagado La mitad de la cuenta En serio me ayudaste Oye pues muchas gracias Por acompañarme al super La verdad es que siempre Es más divertido Acompañado Espero que te hayas divertido Tanto como yo Dale manita arriba Si te gustó el video Si te divertiste Y si pudiste agarrar Todas las cosas que querías Para comer Nos vemos en el próximo video Bye Bye